Yo creo que tarde o temprano la educación, la preparación nos va a servir de muchísimo para seguir mejorando el desarrollo de toda nuestra sociedad. Y quiero aprovechar, si me lo permiten alumnos, padres de familia, quiero aprovechar que el día de hoy voy a dar a conocer un proyecto tan importante para nuestra comunidad de Palmarito, Tochapa, pero también para el municipio y la región. Estamos ya realizando mesas de trabajo para que próximamente, en este año, que así lo deseo, podamos tener ya nuestra universidad en Palmarito, Tochapa, Puebla. Orgullosamente estamos trabajando muy fuerte y muy duro para que ustedes, los alumnos de hoy y aquellos jóvenes que ya vienen en las próximas generaciones, tengan la oportunidad de seguirse preparando. No voy a quitar el dedo del renglón porque tengamos ya nuestra universidad. Y parece que esto ya es un éxito. Yo agradezco mucho desde este espacio al maestro Juventino, que el día de hoy no pudo estar por acá, pero que gracias al apoyo que nos está brindando, nosotros estamos ya realizando esas mesas de trabajo porque quiero que Palmarito destaque, crezca, pero sobre todo que tengamos en la región grandes profesionistas que pongan en alto nuestro municipio de Quecholac. De verdad, estoy tan contento porque sé que lo vamos a lograr y yo sé que juntos y que ustedes con esa convicción de que se sigan preparando, nos va a seguir motivando a nosotros como autoridad municipal para que seamos cada vez más grandes y mejores. Muchísimas felicidades y enhorabuena para los graduados, sus padres, que sin duda también están llenos de emoción porque hoy es un logro tan importante para todos ustedes. Gracias.